Cómo habilitar seguridad de pantalla o contraseña en pantalla en un Moto C Lo explicaremos aquí, a continuación Bueno, para las personas que tengan este espectacular equipo En realidad el proceso de habilitar seguridad de pantalla o contraseña en pantalla es muy muy sencillo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la parte de configuración En configuración vamos a este menú por acá, por acá, donde dice seguridad Y en seguridad vamos a habilitar donde dice deslizar Ahí donde dice bloqueo de pantalla aparece deslizar ninguno El ninguno es decir que ni siquiera eso lo tendría Es decir que sencillamente bloquearía de esta manera Es deslizar por lo menos cuando lo bloqueamos Tenemos que hacer esta opción para poderlo desbloquear Y está lo que es el patrón El patrón se configura por medio de figuras Se deben de unir mínimo cuatro puntos Si yo utilizo tres no funciona Y por favor no utilizar contraseñas muy comunes Ejemplo o un ejemplo de eso puede ser una Z Puede ser la famosa M Puede ser la famosa L O pueden utilizar contraseñas mucho más simples Pero digamos un poco más dificultosas Ejemplo la M Al revés pero corta Una L acostada En fin En este caso vamos a utilizar esta C Me parece perfecta Le vamos a dar continuar Y vamos a utilizar esta C Entonces ya cuando bloqueamos nuestro equipo Acá aparece tres opciones que es muy fundamental ¿Qué significa la primera? Eso pasa cuando No llega O voy a poner ejemplo Whatsapp Cuando nos llega un Whatsapp Hay que decir que todo se va a ver en la pantalla O sea todo lo que nos notifique Se va a ver conversaciones El Whatsapp Absolutamente todo Y está la opción de ocultar contenido Es decir que únicamente marca Que tenemos un mensaje en el Whatsapp Pero no nos aparece el contenido del mensaje Y el último es para no notificar absolutamente nada En este caso la mejor opción sería En la de la mitad Le damos listo Y ya quedaría el equipo totalmente bloqueado Entonces en este caso nos pide nuestra contraseña Y lo que hacemos sencillamente es ir acá a la tuerquita El cual podemos agregarle Y decirle mire por favor Hágame el patrón visible O invisible en este caso Entonces en este caso Si vamos a hacer esto No nos marca el contorno Pero vamos a tener nuestro patrón también Utilizando sin ningún tipo de problema Y está después de eso del patrón Está el PIN El PIN debe ser mínimo 4 números De ahí para adelante Lo que ustedes quieran Y traten de no utilizar secuencias Ejemplo 1, 2, 3, 4 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6 Bueno en fin Y por favor tampoco No utilicen su fecha de nacimiento Ni nada por el estilo En este caso vamos a colocar Nuestra contraseña a todos los tutoriales Que es 20, 21 Y vamos a ver que tal se comporta En este caso Si marcamos nuestra contraseña 20, 21 Le damos igual Y ya quedaría el equipo De esta manera totalmente configurado Adicional a esto Puedo agregarle un mensaje En la pantalla Que diga orientador móvil Le damos acá a guardar Y acá Cuando bloqueemos Aparece Orientador móvil Y aparece como tal En este caso 20, 21 Que sería nuestra contraseña Y funcionaría muy muy bien De ahí seguimos con Por acá Vamos a ir ahorita A cambiar nuestra Pin a contraseña Que es entre comillas La más segura Acá se deben utilizar También números y letras De la combinación Alfanumérica Y traten de que no sea tan larga Recuerde que el equipo Lo desbloqueamos Más de 20 veces al día Entonces procurar No hacerlo de una forma Tan tan extensa En este caso Vamos a dejar acá Móvil 20, 21 Ahí confirmamos Escribimos otra vez Móvil 20, 21 Y ya quedaría El equipo bloqueado Con este Entonces vamos a tratar Otra vez de Digitar Acá Móvil 20, 21 Y a desbloquearlo Entonces en este caso Ya quedaría El equipo totalmente Mostrado Todas las diferentes Contraseñas Si ya la queremos Eliminar Pues sencillamente Móvil 20, 21 Digitamos acá Y damos la opción De ninguno Bueno Así es de fácil Rápido Y sencillo Instalar O colocar Las diferentes opciones De contraseña En pantalla En un Moto Z Espero que este video Tutorial les haya gustado No se olviden Suscribirse A nuestro canal Como seguirnos En todas nuestras redes sociales Que va a parecer En pantalla No siendo más Chao Hasta una próxima Chao 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 Gracias por ver el video.